Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores, y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Tenemos el granero del mundo, pero el kirchnerismo no para de asfixiar al campo. Tenemos médicos, estudiantes y laburantes que quieren salir adelante, pero piqueteros mafiosos que les hacen la vida imposible todos los días. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.